Muchas veces las historias policiales lindan con lo paradójico. Eso mismo ocurre en la historia que veremos hoy, en la que un peligroso asesino en serie se convierte en la víctima del psicólogo que lo examinaba. Buenas noches, soy el coronel de la policía, Benedicto Jiménez, y esto es Detrás del Crimen. Sabía que él era el descuartizador. Te voy a matar con mi correa. Esa es mi única defensa, que no hay más descuartillamiento. Me han puesto 25 años. Pido cremencia al presidente. El monstruo era grande. Conozcamos al detalle la descabellada historia del bachiller en psicología, Mario Poy y de su paciente Ángel Díaz Belvin, el descuartizador de Lima. Oye, ¿qué pasa? No hay nadie. No hay ninguna creyente, la no sé qué está pasando. Ni siquiera es que nos conocen. Sí. Mira, ahí viene alguien. No sé qué pasa, que todos vienen y no pasa nada. Mira ese. Parece que no se decide. Ay, déjamelo a mí. Yo soy experta con los primerizos. Gracias. 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 El descuartizador de Lima La ciudad hizo su primera aparición el 5 de diciembre de 1985. Desde entonces y a lo largo de dos meses aparecieron por las calles cabezas, troncos, brazos y piernas cortados con una fina precisión. Una especie de Jack el Destripador estaba suelto en la ciudad. Una más, coronel. Y como siempre, nadie vio nada, nadie escuchó nada. Este loco va a sacarme la úlcera. Como nunca se encontraba documentos personales de las víctimas, el trabajo de la policía se limitaba a armar el rompecabezas de los cuerpos. La mayoría eran de mujer, pero no había forma de identificarlos. Curiosamente, no se registraban denuncias por desaparición o secuestro que pudieran ayudar. Solo uno de los cadáveres fue reconocido. Se trataba de una prostituta que trabajaba en la avenida Arequipa, a la que habían visto alejarse por última vez rumbo al olivar de San Isidro con un tipo alto, corpulento y aparentemente de rasgos morenos. El coronel de la PIP, Víctor Cueto Candela, a cargo de las investigaciones, anotó tres profesiones posibles para el asesino. Carnicero, carpintero o estudiante de medicina. Era evidente que sabía manejar ciertas herramientas correctamente. Entre las pistas confusas que se reportaban todos los días, apareció un testimonio revelador. Tomasa Pancorbo, una joven maestra de San Roque, había visto a un hombre alto, moreno y corpulento, arrojar con disimulo un paquete en el lugar donde se había encontrado uno de los cuerpos. La descripción del sospechoso coincidía con la del hombre que se había alejado con la prostituta. En base a esta información, se elaboró un identikit y se montaron diversos operativos de búsqueda. Pero los días pasaban y nada picaba en los anzuelos de la policía. Sí, señor ministro. Estamos trabajando en eso. No se preocupe. Yo lo voy a mantener informado. Mi coronel, llegó el informe de las agentes encubiertas en prostitución. ¿Y? Todavía nada. ¿Coronel, cuento? Me dijeron que tenía que hablar con usted sobre el descuartizador. Si ha venido a reportarme que en su barrio hay un moreno sospechoso, olvídelo. Todos los días recibo más de 50 llamadas que dicen lo mismo. Creo que tengo al tipo que está buscando. Alfonso Díaz Vela, psicólogo del INPE. Trabajo en la casa de semi-libertad de San Miguel. Pasa algo raro con uno de mis reclusos. Cada vez que pide permiso o no firme el parte diario, al día siguiente aparecen restos humanos en Lima. Este es el documento original mostrado por Díaz Vela. En él, las fechas de salida de uno de los internos a su cargo coincidían con los días en que habían aparecido restos en Lima. Estas son las fechas. Puede cotejar. Ella estuvo en la cárcel por asesinato. Ángel Díaz Balbín era el nombre de este sospechoso. Un hombre que había estado preso por matar de manera desalmada a su tía y primos. Sin embargo, inexplicablemente, gozaba del privilegio de la semi-libertad. Ángel Díaz Balbín. Tus antecedentes dicen todo. Menos que seas un angelito. ¿Varias personas te han señalado como el descuartizador? ¿No tienen nada que decir? ¿Esas personas me vieron a mí? Han dado una descripción muy precisa. Pareciera que te hubieran tomado foto. Pero yo no los he visto a ellos. ¿Y por qué crees que te hemos traído? Por lo de mi tía Genoveva. A ver, cuéntanos. ¿Cómo fue eso? Yo maté a mi tía y mis sobrinos en Chacra Ríos. El juez me sentenció. Ahora puedo salir a la calle. Los parientes se encontraron con las manos en la masa, ¿verdad? Entonces no pudiste negarlo. Balbín aceptó lo que hizo. Yo lo hice. ¿Y los de la italiana? Dicen que fuiste tú el que desguardizó a la señora que amaneció sin brazos ni cabeza en el 76. Ahí nadie te pescó. Entonces lo negaste. ¿Crees que vas a escapar igual ahora? No se mueve. Es catatónico. Voy a llamar al doctor. Pero no le quites un ojo de encima. Ese cuento no me lo creo. No. Voy a llamar al doctor.